...triunfó en el Festival de Málaga con cinco premios... ...el del público, guión, actrices y la vignaga de oro a la mejor película... ...llega a los cines Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa... ...una maravillosa ópera prima estrenada en la Berlinale... ...el germen de esta historia nació hace seis años... ...cuando su creadora fue madre y experimentó cómo cambia la vida... ...hablamos con ella en 2019 cuando trabajaba en su proyecto... ...en la incubadora de la ECAM. La maternidad me parece una experiencia muy compleja... ...me parecía que había mucho cliché, mucho estereotipo... ...y eso sí que me animó a explorar y a escribir el guión... ...la incubadora ha sido como de repente como estar en... ...por lo menos tener un caminito que seguir. A partir de aquí ha vivido un recorrido apasionante... ...como lo es esta historia intimista sobre la maternidad... ...el paso del tiempo, las relaciones familiares... ...los cuidados en las distintas etapas de la vida... ...la crisis, la reconciliación... ¿Cuántos años tienes? 35. 35. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Muy bien. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Maya? ¿Qué te pasa? Toda la película arranca con esa primera maternidad... ...pero enseguida nos vamos a otra temática... ...pues que es el cambio de roles... ...el cambio de identidades dentro de una familia. Una espectacular Laya Costa interpreta a Amaya... ...que acaba de dar a luz y que vive días de dolor posparto... ...de noches en vela, de agotamiento físico y mental. Justo empecé a rodar cuando mi hija cumplía 13 meses. Honestamente, la energía que yo traía... ...se la regalé al personaje. ¿Tienen un curro para mí? Esta gente está loca. No, bueno, pues se les ha caído el que lo iba a hacer... ...y me han llamado a mí. ¿Para cuándo? Para... ya, es... ...vamos, son tres semanas por Valencia. ¿Tres semanas? Cuando su pareja marcha de viaje por trabajo... ...se traslada a la casa de sus padres... ...en un pueblo costero vasco. Yo no duermo en cuna todavía. Todo lleno. ¿Cuándo llega, ama? Va habiendo como una especie de encuentro entre las dos... ...que no había existido antes. Solo a partir de la maternidad de Amaya... ...empieza a surgir esta relación. Susi Sánchez está extraordinaria como la madre, ahora abuela. Una mujer de carácter fuerte que esconde secretos... ...y a la que le cuesta expresar sus sentimientos. El personaje de Begoña tiene un arco muy bonito... ...porque arranca de una manera... ...y a partir de un momento de la película... ...empieza a quitarse el astre... ...y empieza a aligerarse. Y eso es lo que le hace acercarse más también... ...a la hija, al marido... ...a la vida en general, ¿no? Se me ha caído lleno del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas vallos y llevas. Ella y su hija vivirán un viaje emocional... ...en este reencuentro junto a Ramón Barea y Miquel Bustamante... ...un reparto colosal para una historia tierna y conmovedora. Es un drama familiar, pero realmente de una forma muy inteligente está metido el humor... ...porque tú la vas viendo y vas entrando en la historia y no te das cuenta que... ...de que al final dices, ostras, vaya drama... ...pero me he reído mucho. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Así cómo? ¿Así mal? ¿Así mal? ¿Tú dijiste que no se renuncia a nada por tener un bebé... ...que la gente sigue haciendo cosas, que la vida no cambia. ¿Dijiste eso o no? ¡Mentira, Javi! Cinco lobitos muestra honestamente la maternidad... ...desmitificando y enseñando lo que se ha visto poco en la pantalla. Una madre de carne y hueso con su dolor, su cansancio, su mal humor. Cuando llega un hijo a una casa, cuando se tiene un hijo... ...que hay todo un proceso de reconstrucción... ...de quién eres tú como padre, como madre... ...de profesional, con la pareja, ¿no? Al final un bebé, o sobre todo un primer hijo... ...lo barre un poco todo, ¿no? La vida que conocías y hay que reconstruirla de nuevo, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes, Amaya. Es también un reencuentro familiar, una mirada hacia atrás... ...para descubrir quiénes somos y observar con otros ojos a nuestros padres. Es un recorrido muy bonito, creo, el respetar a tus padres como... ...seros humanos, más allá de esa etiqueta de padres. Son historias con las que cualquier generación se puede ir identificando... ...y sobre todo reconciliando. Rodada en cinco semanas con previas improvisaciones... ...Alauda Ruiz y Azúa, ha demostrado ser una estupenda directora de actores. Mi apuesta era que pasaran cosas emocionantes en rodaje y que quería jugar con ellos. Tuve la suerte que siendo yo una directora novel, me dijeran adelante. Hemos hecho improvisaciones que luego han alimentado cosas del rodaje. Autora de varios cortos e inspirada por cineastas como Core, Eda o Mia Hansenloff... ...con cinco lobitos toca el corazón con sensibilidad y brillantez. Todas esas ayudas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Una pequeña joya distribuida por Betim y con participación de RTVE... ...española que ayer celebró su preestreno con días de cine y parte del equipo de la película. Una revelación y de las mejores obras de 2022.